Gracias por otra vez estar con nosotros y gracias por promocionar y contar todas las actividades que estamos realizando de aquí de la escuela y especialmente de este lugar. Bien, con una actividad innovadora para la zona de Carahuatá, están planificando un desfile. Así es, estamos planificando con unos amigos, otras instituciones, así como el liceo, también Junta Local de Carahuatá, la comisaría, estamos innovando en lo que tiene que ver con una propuesta que nos parece más que interesante, que es el tema de, junto con toda la comunidad educativa y otras instituciones del lugar, de todo esto que es Carahuatá, tener nuestro desfile del 25 de agosto. Comentanos, ¿será este 24 a partir de qué hora y qué lugares se estará recorriendo? Muy bien, comenzaríamos, como tú dices, este 24 a las 10 de la mañana, estaríamos comenzando el desfile por la avenida principal General Artigas y terminaríamos el desfile en la plaza central de la Junta Local. Y allí, una vez terminado, tendríamos el acto, conmemorando los 198 años de la declaratoria de la independencia. Maestro, son muchas las instituciones que se suman, ya decías, escuelas, liceos, centros de referencia y de la zona. Así es, tenemos un total de 25 instituciones, entre ellos CAIF, Escuela, Grupo de Jóvenes, Baby Fútbol, tenemos a Parcerías, Amigas, que también van a estar participando, las instituciones educativas, las escuelas de todo Carahuatá, que son algunas muy distantes, escuelas, por ejemplo, como la 128, de Poblado de las Pajas, tenemos escuelas de Punta de Cinco Sauces, por ejemplo, estoy hablando de distancias enormes, la escuela, una muy lejana que también tenemos aquí en la zona, como la de Friorífico Modelo, participan el ISEO, Escuela Agraria, UTU, y también un grupo de danza de aquí del lugar. Ya te digo, 25 instituciones que estarán disfrutando de ese momento tan bonito como es esta fiesta patria que vamos a estar recordando y disfrutando. ¿Autoridades ya, de alguna manera u otra, manifestaron que van a participar en esta instancia? Sí, tenemos la confirmación de tener con nosotros mañana al Intendente Departamental de Tacuarembó, Wilson Esquerra, van a estar con nosotros también el encargado de la Junta Local, y no confirmado el 100%, pero tenemos también la visita de todos los inspectores de zona de Carahuatá, que suman alrededor de unos 7 inspectores de zona aquí visitándonos mañana. Maestro, ¿y cómo es el ánimo del pueblo? Seguramente con mucha expectativa para lo que es este desfile. Sí, hay un lindo ánimo, se ve algo muy bonito. La vez que nosotros queríamos, tuvimos que, a veces, ¿cómo te cuento? Mirá, te quiero contar una anécdota. Queríamos hacer en el acto, un acto muy sencillo, breve, dinámico, y nos sorprendimos al ver que todas las escuelas querían y tenían ganas de participar con lanza, con poemas, con un montón de actividades, y lamentablemente tuvimos que hacer como un recorte para que no quedara tan extenso, que sea dinámico. Pero en realidad, tanto las instituciones como todas las personas de este lugar se observan como muy animadas, muy alegres, y la verdad que ya se disfruta de esta experiencia, de este desfile y de este acto de guía en este lugar. Bien, Maestro, muchas gracias por este contacto y el mayor de los éxitos para este 24. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, y bueno, seguimos contándole después de esta experiencia tan bonita que vamos a tener en este lugar. Gracias por tu gusto.